¡Tal y como lo ves, Hot Wheels Unlimited! ¡Desafío aceptado! ¡Elige un auto y dale al botón correr! No hay forma de perderla, puedo percibirlo Pienso Gedolido ¡Belpuglo bails! llame arco ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a la victoria! ¡Bien! ¡Octuviste ruedas rojas! Desafío aceptado Está bien, voy a elegir el de cuatro ruedas ¿Y tú? El último en llegar a la línea 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 ¡Naciste para esto! ¡Llanaste ruedas rojas! ¡Toma ya! ¡R202 está listo para salir! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¿Le puedes echar un vistazo a este desastre? ¡Allá vamos! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Es complicado! ¡Es complicado! ¡Os no hemos salido! ¡Soy en un vistazo! ¡Soy en un vistazo! ¡Soy en un vistazo! ¡Puedes con esto! 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 ¡Puedes con esto!